1. Un escritor es alguien que produce trabajo escrito. Al escribir, la mayoría de la gente piensa rápidamente en escribir un libro, pero hay muchas más formas de escritura. Otro nombre para un escritor también se llama autor. Un autor es el dueño espiritual del trabajo creativo, como un libro. El término autor no solo se refiere a piezas escritas, porque las películas y los documentales también pueden caer bajo el título de autor. Por lo tanto, el término autor indica que es el propietario espiritual de la obra. En resumen, escribir quizás pueda describirse mejor como expresar conocimientos, sentimientos y pensamientos creativos en papel o en la computadora. Lo que exactamente un escritor quiere expresar depende del tipo de escritor y de la literatura o literatura elegida. Como se describió anteriormente, hay muchos tipos diferentes de escritores y un escritor puede escribir por diferentes razones. No todos los escritores solo escriben libros o novelas, porque un escritor también puede escribir otros textos. Piense, por ejemplo, en escritores que escriben textos comerciales para revistas comerciales o escritores que se han especializado en escribir textos publicitarios para folletos y sitios web. Este tipo de escritores generalmente no se llaman a sí mismos escritores, pero son solo escritores. El escritor clásico es un escritor que escribe libros y novelas como autor. La profesión de escritor también debe ser vista de manera muy general, porque cada escritor puede y puede escribir como quiera escribir. No es el caso de que todos los escritores publiquen automáticamente sus textos escritos. Esto puede diferir según el escritor. La profesión de escritor puede considerarse como una profesión hermosa, porque los buenos escritores pueden vincular las emociones correctas con las palabras correctas de la manera correcta. Escribir es una buena manera para que muchas personas compartan su creatividad con el mundo exterior.